con Alejandro Corbacho, analista internacional, quien es director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la USEMA. Alejandro, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, José. ¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia. Estaba comentando, y aludía más que nada al caso de Javier Milei, pero hay otros casos también en Europa. Y bueno, ahora con el triunfo de Donald Trump, da la impresión que los electorados se van inclinando con propuestas de políticos más radicalizados, ¿no? Más bien opuestas, muy radicalizadas, puede ser para la izquierda o para la derecha. En mi opinión me parece que el proyecto de los demócratas no logró satisfacer al electorado, ¿no? No tenía mucha... No logró por distintos motivos. O sea, la candidata... O sea, Kamala no resultó tan buena candidata, pero no es culpable ya tampoco porque no le dejaron tiempo, digamos, ¿no? Por un lado. Entonces, lo que me parece, sí, que estamos ante una nueva era de la política, ¿no? En la cual los candidatos... O sea, hay pocos uruguayes, ¿no? Y que si queremos tomar un modelo de, uno diría, política moderada, de centro, donde hay centro izquierda y centro derecha, una suerte de que en algún momento la democracia era así. En la mayoría de los países en este momento se están tomando posturas extremas. Tenemos el caso de España, ¿no? Que tiene con el gobierno actual, con Sánchez, está muy corrida y ahora, bueno, digamos, sacando el tema climático, ¿no? Tenemos eso y en América Latina, en realidad, claro, el discurso de... A ver, el caso de Donald Trump es cierto tipo de candidatos que se han instalado en la sociedad, ¿no? Producto de transformaciones en la sociedad que tienen que ver, me parece, con frustraciones y con enojos. Es que es difícil llegar a los consensos a los consensos que había antes en la sociedad porque cada vez estamos más aislados como individuos, recibimos más la información muy centrada en la que nosotros queremos escuchar y con propuestas excluyentes y mucha gente se siente además excluida porque le dicen que está excluida, porque lo odian, porque no lo quieren y hay mucha frustración. Eso seguro. Alejandro, buenas noches. Sí. Iván, Damián. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola. Bien, bien. Y ahora, ¿qué podemos esperar de esta reedición de la figura de Donald Trump? Han transcurrido algunos años en el medio. El mundo no es el mismo. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Han surgido nuevos conflictos en términos bélicos incluso, de configuración geopolítica. De manera que, y Trump se retiró en su momento de la presidencia de una manera un poco hasta traumática, ¿no? Desconociendo en algún punto el resultado electoral. ¿Qué imaginas para esta segunda parte de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? Mira, yo la verdad que creo, en general, el contexto antes de mirar a Donald Trump es que el contexto se está poniendo... Hoy me preguntaban por una definición de si es complicado, pero no solo complicado, sino está aumentando la violencia, la peligrosidad o la virulencia de los distintos actores internacionales, ¿no? O sea, está empezando a haber un mayor nivel de conflictividad, ¿no? En el caso de Donald Trump, este es cierto que es un Donald Trump que tiene cuatro años, que durante cuatro años no ejerció, pero tuvo una experiencia de cuatro años, y, digamos, y a diferencia del Donald Trump de hace cuatro años, que se fue hace cuatro años, ahora tiene el Congreso a favor, las dos cámaras, tiene muchas gobernaciones, o sea, en ese sentido, internamente tiene mayores apoyos, con lo cual posiblemente tenga menos conflictividad interna, más allá del juego entre gobierno y oposición. respecto del mundo, yo creo que también algo ha aprendido, algunas cosas, pero él básicamente propone, no va a cambiar ciertas, va a haber continuidades en la política exterior de los Estados Unidos, pero sí va a haber, por ahí posiblemente, una modificación en el protagonismo de los Estados Unidos, que va a buscar aumentar su protagonismo, pero por otro lado, hacer que otros aporten más al, por ejemplo, en el caso de la defensa y la economía, lo que ha pasado es que el gobierno de Biden, el problema que no ha resuelto, no resolvió los conflictos, sino que se agravaron durante el periodo de ellos. Una de las cosas de las que subfanaba Trump es que durante el gobierno él no bombardeó a ningún país, ¿no? Entonces, puede ser que él piense que viene con un enfoque pragmático, va a poder, en el fondo, mejorar la situación de los Estados Unidos en un mundo que, a lo mejor, que está pidiendo que haya cowboys en el mundo, porque a mí me llama la atención, o sea, no lo digo, esto no lo digo con alegría o tranquilidad. Digo, esto es algo que estoy viendo, que gente que parecía moderada o académicos están más o menos pensando que el único modo de enfrentar al otro lado, supongamos, a China, a Putin, a Irán, es a través de un discurso virulento y violento, como decís vos, y esto lo mismo ocurre en la política interna. Ha dado resultado, quiere decir que de algún modo los electorados, y en el caso actual realmente el apoyo a Trump fue muy importante, o sea, que de algún modo los demócratas no leyeron del todo los verdaderos problemas de los Estados Unidos, digo, de los ciudadanos de los Estados Unidos. Alejandro, una... Sí. No, digamos, siguiendo en esta línea también, ¿no? Es interesante y te pido acá también un breve análisis de algunas figuras, digamos, que son destacadas, si querés, del ámbito del empresariado, disruptivas, como por ejemplo la figura de Elon Musk, que representa de algún modo, por lo menos desde un punto de vista simbólico, como la última frontera del conocimiento o de la tecnología o de las jugadas más audaces a las que va el planeta. ¿Qué tanto representa el apoyo tan explícito de estos jugadores que simbolizan todas estas características hacia la figura de Donald Trump? ¿Qué podemos esperar de ese nuevo mundo con este tipo de jugadores tan significativos, ¿no? En términos de fortuna económica y también de ser los que empujan el desarrollo y la innovación a nivel global. Claro. Bueno, yo creo que ahí, vos, a ver, si lo pensamos en términos de modelos, vos fíjate que hay como una vuelta a buscar un dorado fin del siglo XIX, principios del siglo XX, en la Argentina y en los Estados Unidos también. O sea, ¿quién hizo grande a los Estados Unidos? A ver, pensemos en la segunda mitad del siglo XIX, son los grandes emprendedores, los grandes nombres, los Vanderbilt, los Henry Ford, los, no sé, otros nombres, de hecho hay un programa, me acuerdo, en el History Channel sobre los grandes, estos grandes forjadores que se hacen en el ferrocarril, industria, minería, petróleo, ¿no? Los que apostaron al desarrollo de un país, digamos. Los empresarios que involucraron con el desarrollo de la nación. Sí, pero por supuesto que enfrentaron el problema social o el problema obrero, lo enfrentaron en el sentido de lo combatieron también, ¿no? Pero hay una idea de que, o sea, que me parece que estos hombres, el de, por ejemplo, el de Microsoft está un poquito quedado, más allá de que, porque habla que la inteligencia artificial termina con la raza humana, y me parece que no, la inteligencia artificial es una nueva tecnología, pero el empuje humano es lo que está ahora. Y estos nuevos, el caso de Elon Musk está reviviendo o recreando, buscando recrear estas capacidades humanas frente a una China, por ejemplo, que es el enemigo a enfrentar, y ahí sí estoy hablando de enfrentar porque es quien quiere reemplazar a los Estados Unidos, donde no hay un modelo de individuo donde se destaca el individuo, sino un modelo del partido, o sea, la economía, China tuvo, tiene disciplina, tiene inteligencia, tiene una estrategia, pero han recibido un apoyo increíble de Occidente, en particular de los Estados Unidos, que le concedieron, le abrieron los mercados y le concedieron, pensemos en las patentes y las industrias que se fueron a China en su momento, pensando que China se iba a democratizar, en realidad China sigue teniendo una economía capitalista con un sistema de partido único en un modelo autoritario, porque Xi Jinping quiere quedarse ya de por vida o por muchos años más, ¿no? Entonces, frente a ese modelo, y este otro modelo, que pueden poner que uno diga el cowboy, el maverick, en realidad es algo que un historiador americano llama las personas que incomodan a la gente normal son los llamados por ahí a enfrentar esto y Elon Musk me parece que representa esta nueva generación de personas, porque en el fondo como vos bien decís, Elon Musk está sosteniendo muchas guerras y está ayudando a mucha gente, digamos, en el sentido de apoyar Occidente frente a otros modelos, ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los temas y esto se recrea en los mitos fundadores, en volver a los mitos fundadores de Occidente frente a modelos de que la culpa de todo la tiene Occidente, Occidente es malo, bueno, en un conflicto donde estamos enfrentando gente que tiene mentalidad de la época de las cruzadas, estoy hablando del año 700, 1200, que empalan gente, queman gente, alguien hizo, con tecnología moderna, con teléfonos especiales o con armas inteligentes, ¿no? Este otro modelo es recrear, puede ser un modelo de renovación, pero lo llamativo es que los electorados responden a esto, toleran, se toleran cosas que antes no se toleraban, entonces, hay que mirar esos hechos y por ahí hay que aceptarlos porque eso es lo que la gente ha votado, todos saben qué clase de persona es Donald Trump y están obviamente los que no lo votaron y están los que lo votaron en el sentido de a pesar de eso, en la Argentina podríamos hacer un curso en base a eso, ¿no? Todos saben cómo son cada uno y sin embargo todos han ido llegando. Pero en el caso de Milley y el caso de Trump es, bueno, por ahí es algo distinto, este es el punto. Lo anterior era, mira, los demócratas y lo mejor que pudieron poner a Biden, la verdad que vienen mal, y en el caso de Kamala Harris, bueno, es la que le tocó a ella producto de malas elecciones del propio, mismo del propio partido. así que ahora hay que enfrentar la historia y lo que ha ocurrido es que el electorado no mordió el anzuelo de lo que le estaban proponiendo el gobierno actual y hay insatisfacción y descontento. Y en el caso para la gente interesada en economía es un dato importante porque la economía norteamericana no le está haciendo mal, pero hay una sensación y una percepción y la gente quiere sentir algo distinto. Eso por un lado. Y por otro lado se están metiendo temas y cosas que a lo mejor la gente dice esto a mí no me importa, este no es mi problema y necesito que me resuelvan otro. Entonces ahí veo que puede haber un cambio para todo el mundo. Alejandro, gracias como siempre. Un fuerte abrazo. No, a vos y muchas gracias y buenas noches. Que estén bien. Salud. Salud.